Música Hola, hola amigos, hoy vamos a preparar un rico estesado de pollo Tenemos aquí los ingredientes, la albahaca, sal, aceite de oliva virgen, nuestro vino blanco, tomate frito, champiñones laminados, pimiento, tomate, ajo y cebolla Nuestro mortero para machacar el ajo, 3 patatas y esto es todo lo que vamos a necesitar para preparar este rico estofado Pondremos a sofreír la cebolla en primer lugar, porque siempre demora un poquito más Luego agregaremos el pimiento, todo esto cortado previamente en trocitos Agregamos ahora el ajo a nuestro sofrito Movemos todo y dejamos que se sofría todo muy bien Música Ahora agregaremos el tomate, también cortado en cuadritos Agregaremos ahora nuestro pollo, que ya está troceado y está limpio Música Moveremos un poco para que se adhiera el tomate y toda la cebolla y el pimiento La sal, ya saben, la dejo al gusto En este caso he utilizado albahaca, porque yo no tenía cilantro Pero la albahaca también le da muy buen gusto y buen sabor a nuestro estofado de pollo Música Ahora pondremos los champiñones laminados Música Agregamos el tomate frito Música Movemos un poco todo para que se ligue todo muy bien Como toque final agregaremos un chorrete muy generoso de vino blanco Que le dará un sabor muy rico y muy peculiar al estofado de pollo Música Ahora lo taparemos y dejaremos cocer durante 40 minutos Y bajaremos la potencia al mínimo Yo en este caso he puesto el 3 Música Y dejamos que se cueza todo Música Al haya transcurrido 40 minutos y vemos que ya nuestro estofado de pollo está a punto Música Es hora de agregarle Música Las patatas para que se cueza durante 20 minutos más Música Tapamos nuestra olla y dejamos cocer ya saben 20 minutos A fuego muy lento Música Bueno mis amores ya está listo nuestro estofado de pollo Ya saben que no hay que agregar ni pizca de agua Porque el pollo y el tomate botan su caldito Y así nos queda muy rico y más concentrado el sabor Esta es la presentación de nuestro plato de estofado de pollo También lo podemos acompañar con un poquito de arroz Bueno espero que os haya gustado mi receta Bye Adiós Un besito Música 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 Música